la dinámica del de 4 con un ejemplo sencillo imaginemos que somos un blender o refinería de hoy y que vendemos gasolina las cifras son inventadas totalmente pero supongamos que en cada barril de gasolina la epa nos dice que tenemos que usar un litro de diésel renovable y que eso nos lo venden a 5 dólares pero viene con un ring y por otro lado si utilizásemos producto refinado del hoy digamos el sustitutivo nos saldría a tres dólares con este ejemplo tonto entonces tenemos dos opciones a o compras el diésel renovable por cinco euros por cinco dólares y utilizas ese ring para cumplir con la norma y ya está o ve pasas de los volúmenes de la epa y utilizas digamos derivado del petróleo por tres dólares y entonces para cumplir con la obligación compras el ring no esas son las dos opciones que tienes si por ejemplo el ring valiese un dólar tú vas a optar por la opción b porque el oil más ring no salen cuatro dólares y la opción a vale 5 pero si el ring estuviera tres iba usaríamos la opción a porque nos cuesta cinco dólares el renovable versus en la opción b que nos costaría 3 más 3 6 entonces esto en función de la opción más conveniente se va a aumentar la oferta demanda de esos créditos que van a presionar al precio y cuál es el precio de equilibrio pues justamente la diferencia entre ambos combustibles vale entonces se ve que el de forma general pues el precio se va a situar en el punto que hace rentable utilizar el diésel renovable frente al sustituto de petróleo básicamente como pongo ahí en la formulita su precio va a ser el spread entre ambos combustibles entre el biodiesel y el ulsd como referencia a lo que hay a este a este cálculo habría que añadir otros programas como el lcfs que hablaremos o un crédito fiscal blending tax credit que le llaman btc que no es bitcoin btc sí que lo que hace es dar un crédito fiscal de un dólar por cada galón de 10 el renovable y eso está en marcha ahora mismo y principio hasta finales de 2022 aunque se ha ido poniendo y quitando pero muchas veces ves una gráfica y veces que está un mes activo la locura en el ejemplo anterior vale como veis entonces lo que va a hacer el ring lo que hace es que siempre va a ser rentable el diésel renovable vale la oferta y demanda de rings va a hacer que se equilibre y que te iguale los precios tú como productor de diésel renovable cuando vendes el diésel también vendes el ring y entonces ese ring va a valer justo la diferencia frente a tu competidor que es el el refinado de petróleo entonces siempre vas vas a estar vas a poder siempre te los van a comprar el este crédito fiscal si nosotros imagináramos dijéramos vale y si no nos dan ese dólar por el btc de repente no que pasaría con él con el ring o con el precio del del diésel renovable si si te dan el dólar si te dan el crédito fiscal es como si rebajaras el precio de los cinco dólares como como me dan uno me cuesta cuatro en vez de cinco entonces el ring perdería valor perdería ese dólar en vez de dos valdría uno automáticamente es la diferencia y lo mismo con el resto de programas o incluso con el coste de las materias primas imaginemos que conseguir un producir un litro de diésel renovable en vez de cinco como sube mucho la soja vale 10 pues tú vas a poder seguirlo vendiendo igual porque están obligados a comprarte lo y el ring es el que va a cubrir esa diferencia de precio no sé si me explicaba y si yo lo entendía pero la única duda que tengo es porque no ponemos el diésel renovable a 10 dólares y hasta que valga el que el ring valga 7 entiendo porque hay otros productores si hubiera uno solo sin duda lo pones a 100 un poco como como hablamos con el de tres no tienes todo el poder pero en el término en diésel renovable entiendo que hay que hay competencia que no están vale hay oferta de demanda justa no es como en el otro lado sí yo creo que sí porque además por eso sea por eso se da esta relación hay estudios y papers que bueno en el enlace discord pase uno que demuestra la correlación con esta formulita tan simple y es enorme es de 08 que teniendo en cuenta todos los factores que afectan al ring que si el banco de créditos que cita vamos 08 es casi perfección sí sí vale entonces desde un punto de vista de productor de renovable el precio del ring e incluso el precio de la materia prima y de cualquier otro programa te va a dar igual porque tu margen no se va a ver deteriorado porque el ring va a cubrir toda esa diferencia si tu materia prima se duplica no te preocupes que el ring se va a duplicar entre comillas entonces eso es lo que hace que los que los márgenes sean tan estables en el canal de refinerías han puesto una presentación y se sorprendían un poco por por cómo a pesar de que los rings y la volatilidad que ha habido en el mercado en materias primas y en todo el margen de las refinerías era casi estable es por este efecto es por este efecto lo que sí que me hacía un poco de gracia en esas presentaciones es que hablaban en la propia empresa de fíjate el ring está un 80 y si es que da igual está un 80 porque te está cubriendo otras cosas no te afecta que el ring suba no significa que vayas a ganar más como refinería porque de hecho si sube significa que que tus costes han subido que tú claro pero claro pero que se mantenga el margen es la hostia es la hostia efectivamente eso es muy muy bueno para como negocio sin duda vale pero eso es lo que explica que suceda esto que de primeras si no conoces el programa porque además en las presentaciones son hasta medio engañosas porque te hablan del precio del lcfs del precio de de que si hay el blending tax credit este de que si el ring vale unos 80 que más da si todo eso me lo va a cubrir saben si me quitan el crédito fiscal el btc el ring va a subir un euro no no debería importar como inversor lo que te importa es ser más competitivo que la competencia porque si el barril se va a vender a 5 y tú produces a 5 o 10 pues estás fuera de mercado eso sí que es la verdad efectivamente o con menos márgenes que el resto sin llegar a ese extremo vale esto desde el punto de vista de la refinería pero desde nuestro punto de vista de la empresa en la que estamos de arcaea sí que nos importa el valor del de 4 no nos da igual ahí sí porque va a actuar de sueldo no es cuanto más alto mejor entonces si por ejemplo quitasen el blending tax credit a nosotros no nos daría igual preferimos que debemos un dólar al revés porque está puesto ya entonces si lo quitan el de 4 va a subir un dólar vale entonces ahí estamos bien porque lo andan quitando y poniendo pero el precio de 1 60 está ya con eso contado o sea que podría casi duplicarse a final de año el de 4 vale y bueno como comentario el 10 el renovable el b 100 que ponemos ahí desde 4 igual a decir menos el b 100 depende un 80 por ciento de del aceite de soja del precio del aceite eso que has dicho que se usa prácticamente sólo aceite de soja para que se usan también grasas animales y tal pero vamos mayoritariamente aceite de soja para este producir bueno volviendo a la de atrás después del del inciso la última la incertidumbre 2023 esta la dejado para el final pero es lo más importante y aquí vas a decir lo de hemos sido engañados sin duda no sé si alguien se habrá dado cuenta pero cuando empecé a hablar del rfs mencioné que los estatutarios los volúmenes estatutarios se habían fijado durante 15 años hasta 2022 y después dice como que me había olvidado pero efectivamente en 2023 ya no hay volúmenes estatutarios y esto es un cambio y esto es un cambio importante por eso estás preocupado tú por el diésel también porque él me va a hacer de base para el de tres efectivamente pero lo que hace al final como se quitan esos estatutarios digamos que tú sabías por dónde iban a ir los tiros por ejemplo con el de tres sabías que iba a ser el 100% de la producción no tenías duda y a partir de ahora eso ya no está garantizado la epa digamos que tiene más libertad de hacer lo que quiera no del plena pero mucho más que hasta ahora vale 2022 es el último año de los estatutarios entonces qué limitaciones le quedan a la epa voy a comentar en general la primera es el plazo en teoría los volúmenes lo pone así desde hace 15 años los volúmenes de 2023 deberían haberse fijado 14 meses antes ya vemos que vamos con mucho retraso claro eso implica que vinimos hasta 2024 no lo sé pero vamos yo estimo que los publicarán cuanto antes porque ya van por detrás o sea tenían que haberlo publicado en noviembre de 2020 desde 2021 por eso te digo que lo lógico es que 2023 se quede asterisco en plan que no que no cambie nada o simplemente incertidumbre o se van a cargar un sector bueno podría pasar pero sería muy poco serio no a ver no no sólo van a cargar pero sí que dices a ver si se siguen ajustando al 100% o empiezan a jugar no vamos a poner 90 de producción para que no sea no todo el price in power lo tengan los productores para que haya un poco que se quede fuera claro eso es donde donde está entonces se añade incertidumbre pero puede pero puede bajar el en teoría es el estatutario o sea eso es una punta que pensaba que mínimo se sería el claro entonces él lo que las únicas fijaciones que tienen son por un lado los plazos que tienen que presentarse 14 meses antes para dar tiempo a recoger todas esas cosas a los sectores afectados y por otro el volumen de los de 5 para entenderlos de advance biofuels no podrán ser nunca menores que los de 2022 estos estaba recogido ya así hace 15 años entonces cuando en junio lo publicaron en esa cifra la hincharon bastante en mi opinión han sido bastante ambiciosos y esto es bueno porque porque ya es un suelo a margen eso es de ahora en adelante jamás van a poder bajar de esa cifra en el en cuanto al de 5 que es el de 4 y luego por otro lado otra limitación que hay pero no tiene efectos prácticos es que el de 4 no podrá ser menos de un billón de galones pero esta cifra ya se superó en 2012 yo he visto antes 20 billones y 10 billones de producción o así no 2,7 billones de galones estaba en 2022 y luego por otro lado que aquí viene la parte buena los volúmenes del de 3 tendrán que ser fijados de forma que no superen la producción y se elimina el cwc entonces te cargas el tope superior al que podían valer de un plumazo vale el de aquí la línea naranja está afuera entonces claro a cuánto puede llegar a ser volvemos un poco a la pregunta anterior de por qué no vale un millón el ring pues ahora en teoría podría va a depender de los volúmenes obligatorios parece poco serio tío tanto cambio toca un poco pero es así vale entonces por un lado negativamente la EPA puede fijar volúmenes inferiores al 100 de ahora en adelante yo sin bola de cristal pero mi opinión es que seguirán guiándose por el estatutario en de 3 en de 3 tendrían que bajar el el volumen un 90 y pico por ciento no para que claro yo creo que seguirán fijándolo al 100 por cien de la producción estimada y entonces no haya ningún problema por ahí pero claro como has quitado el cwc si los productores de rng abusan pero escucha una cosa esto tiene que estar machacadísimo en las conference calls de las de las empresas tanto de de las que tienen de 5 que es de 4 o de las que tienen de 3 no lo sabe nadie no lo he visto en ninguna es espectacular esto es que también me parece espectacular que en la de biodiesel se pongan a hablar del precio del de 4 digo pues si es que eso da igual y te lo pongan como un punto positivo mira lo que ha subido el de 4 y es que esto te da igual a ti claro bueno son cosas que no y ya te digo por ejemplo esta gráfica esta de aquí la tercera la he sacado de Montau de la que produce rng también y por eso si te fijas fija lo estatutario como 10,6 durante muchos años porque digamos que lo sabe es que para mi eso es lo lógico que vale no lo subas si no quieres pero no lo bajes eso es pero no lo comentan tampoco vaya aquí se ve que lo saben pero pero nada más y y así estamos vale entonces por el lado negativo eso los volúmenes sabe Dios en que en que cifra queda esta parte pero también te quitas el límite superior entonces mientras no abusen de poder los productores y que hagan al final encarecer la gasolina yo creo que no va a haber problema vale pero si lo hacen es que a ver como se ajusta eso tu madre mía ya si lo hacen la EPA al año siguiente vamos le bajan los volúmenes pero a la mitad a ver por lo menos tienes un año en el que te forras ¿no? pero si si un año infinito y luego eso es vale mientras no suponga ni el 1% de la gasolina pues yo creo que seguirán siendo favorables aunque hay más incertidumbre y y claro mi posición bueno mi opinión de situación ideal pues que los productores sean inteligentes y y vayan subiendo los rins pero muy poquito ¿no? un 10% cada año como mucho algo así y entonces pues saquen el mayor jugo ¿vale? por ejemplo el entre los productores además piensa que si uno de ellos es capaz tú imagínate que la EPA dice vale pues para que no se disparen los rins voy a poner que el 90% de la producción eso hay que comprarlo claro si un productor tiene me lo invento un 20% ya puede decir vale pues yo lo vendo a un millón y me lo tienes que comprar entonces es peligroso es bueno pero peligroso o se hacen algún tipo de pacto además Arcaea la empresa que vamos a ver pretende en 5 años producir más RNG del que se produce hoy en día en todos Estados Unidos entonces el pricing power que va a tener ella sola es enorme hostia pues ya ves sí sí entonces a pesar de la incertidumbre a partir de 2023 sobre todo y del riesgo político soy muy bullies y creo que van a seguir subiendo una cosa tú puedes cómo lo haces para venderte un ring de 2027 ¿a qué te refieres? ¿cómo te vendes? o sea yo soy LFG y tengo dice que voy a generar tantos rings ¿cómo me los vendo? yo puedo venderme un ring ¿cómo te vendes un ring de 2027 o de 2030? hombre pues o lo pactas antes de producir a día de hoy o esperas a 2027 y lo vendes y lo vendes de verdad o sea lo tienes que pactar como en el mercado negro ¿no? con el que te compra el gas como un contrato claro ya ya vale vale dices yo te voy a vender generalmente se vende junto pero no tiene por qué yo te voy a vender el gas y el ring por tanto y así está sí claro tú le vendes el gas que genera el ring que al final es lo que es lo que luego se multiplica por el 11,47 era ¿no? 11,727 eso perdón sí vale entonces bueno la conclusión es que soy muy bullies yo creo que el tema del CWC que lo quiten que destopen el precio del D3 como visteis es que va va unido siempre va muy pegado a la línea naranja ahora quitas esa línea naranja pues se puede ir a la luna y esperemos que no abusen pero bullies vale la gente que he mirado del sector todo el mundo coincide que en este tema que que vamos que son bullies vale aún así aunque el precio del ring del D3 se vaya a 2 dólares imagínate que es más o menos donde está el D4 incluso sin el blending tax credit es que hay dinero de sobra no hay problema ninguno vale con eso el RFS menuda chapa y por fin o sea no pero ya está vale yo ya entiendo que el marrón que hay aquí montado lo entiendes incluso para refinerías lo he explicado más o menos sí pero para refinerías o sea para refinerías no sé ni qué va a pasar porque si está aumentando tanto la producción y van a quitar el límite yo no sé qué va a pasar ahí puede que sea incluso negativo no el límite el límite de lo que tienes que comprar por cojones pero no lo no lo tienen por qué disminuir simplemente ya pero no lo sabes y si no lo sabes puede pasar cualquier cosa pero yo entiendo yo entiendo que a esta gente le habrán chivado que no lo van a cambiar porque si no verte es para que se pongan a meter 200 millones de capes creo que es o por ahí lo que no he conseguido saber que lo preguntaba en el canal además es el cuál es la oferta total eso es lo primero que hay que mirar y compararlo con los volúmenes obligados claro no pero eso no estaba ahí en tu foto más o menos la oferta no solo la demanda aquí por ejemplo en esta tabla podrías decir vale te tienen que comprar en 2022 8 billones 8 billones de rings vale 8 billones de galones perdón de diésel renovable vale aquí no hay duda pero cuánto es la capacidad de la oferta ya 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 esa es la primera pregunta que habría que hacerse para eso y luego la segunda es que aunque aunque la demanda obligada sea uno si hay un productor que es más competitivo que todos los demás se lo va a comer seguro se lo va a comer eso es entonces también le da igual vale bien vamos con otro programa de renovables el LCFS también sale mucho y es el segundo más importante este vamos a entrar mucho menos pero muchísimo menos para empezar porque es mucho más complicado de saber nada ya veremos el porqué vale este es el low carbon fuel standard esas son las siglas y se creó en California en 2006 también para transporte hay muchos otros estados incluso Canadá que está adoptando un programa similar es mucho más complejo que el RFS y básicamente mide la reducción de gases invernaderos durante el ciclo completo de vida del proyecto o sea lo mide todo en global no solo tú produces RNG pues 11.727 créditos no este es en qué condiciones qué eficiencia energética absolutamente todo lo ponen en valor entonces cómo funciona anualmente veis en la gráfica de abajo se establece una cifra de reducción de CI que es el carbon index y cada año va a ser más ambiciosa y se compara con el CI de tu planta y en función de si estás por debajo o por encima generas créditos o tienes que comprar créditos a terceros básicamente o sea que cada cada vez es mejor para nosotros ¿no? porque son las cosas más difíciles o no porque es que aquí influye todo es decir si el resto aumenta su eficiencia energética es peor y si y si tú no mejoras tu eficiencia energética también empeoras cada año claro pero cómo van a cómo van a mejorar una refinería normal más que eso si es que no se hace pues poniendo más placas solares ah que va por ahí hostia va todo o sea incluso yo que sé refrigeración con agua yo que sé cualquier mínimo ajuste que hagas que aumenta tu mejora energética y en general contaminación ¿no? pues pues va a aportar a ese CI que se calcula de la planta lo que sí que aquí cada planta es distinta es decir la misma empresa puede tener dos plantas con que una genera más créditos que la otra entonces es mucho más follón y además no solo eso sino que va a variar cada año un año estás generando un crédito de estos pero al año siguiente generas medio por ejemplo entonces es mucho más complicado ¿vale? ¿y impacta mucho más? o sea en cuanto al precio ¿impacta mucho o no tanto? claro aquí impacta mucho o poco en función de los de los créditos que tengas de déficit o de o generes ¿y esto cómo lo puedes? ¿esto es fácil de calcular? no, ¿no? o sea fácil de calcular es muy difícil de calcular pero a líneas generales sí lo puedes saber es decir si tú por ejemplo eres ¿qué más carbón? esto te va a arruinar ya esto te va a joder efectivamente entonces a líneas generales lo vas a saber luego ya que una planta tenga 40 o 30 pues bueno da igual va a cambiar pero es más difícil de entrar al detalle porque además incluso que metas proyectos de secuestración de carbono ¿vale? para quitar carbono de la atmósfera pues eso suma ¿vale? las plantas de gas renovable que vimos al principio de animales esas tienen un CI de menos 300 entonces se va a comparar con el menos 6 y van a generar un montón de créditos de esto entonces ahí es fundamental este programa mientras que para los vertederos que vimos que andaban rondando el 0 pues le da igual es un extra pero no cambia demasiado eso es luego lo veremos por cada fuente pero básicamente para entender el programa es eso que se compara tu índice de CI que son gramos de CO2 equivalentes por megajulio con la tasa de referencia con los productores tradicionales y generas o debes créditos lo que sí estos dos programas son compatibles con el RFS es decir te cobras de los dos a la vez claro eso tiene sentido porque claro también has dicho antes que uno es a nivel país y el otro es a nivel estatal eso es este se empezó en California y muchos le están siguiendo las formas vale unas pequeñas diferencias unos broches los créditos una vez generados no tienen caducidad no son como los rings que caducaban cada dos meses cada dos años y además tú puedes digamos que el el regulador de esto te los vende siempre a 220 dólares si quieres vale o sea siempre puedes acudir a él y ese es el precio máximo al que va a estar en los créditos como tienen mayor alcance vale para todo tipo de energía o proyecto siempre que sea para transporte y esto incluye coches eléctricos creemos que los rings no también por ejemplo proyectos de hidrógeno todo cada planta debe ser analizada individualmente entonces para empezar ya tiene que llevar tres meses produciendo para que vaya el auditor digamos y una vez que lleve tres meses además va a tardar entre seis y nueve meses en auditarla y a diferencia de los rings que los podías generar retroactivamente que tú guardabas la producción y luego ya la venderías en esto no en esto solo vas a generar el cfs una vez que te hayan adoptado lo que hayas producido pero lo has guardado eso nunca va a generar tampoco el cfs vale entonces esto también va en contra existe una calculadora que se llama grid que vamos ya adelanto que es imposible de usar para gente normal vale tienes que conocer detalles que no están en ninguna presentación ni nada para que si quieres calcular que CI va a tener la planta olvídate pero bueno existe ahí si alguien la quiere mirar que parámetros influye pero son un montón y en centrándome en el gas de vertedero aplicar técnicas adicionales que mejoren el CI hay una referencia encontré de 2020 en el que decían que mejorar 10 puntos el CI suponía un 6% de IRR de tasa anual de retorno a 30 años vale que no es despreciable es un 6% pero bueno y si bien los cfs se iniciaron en california va a haber más estados que lo siguen e incluso países enteros vale de hecho los créditos de co2 europeos son casi una copia de este sistema luego mostraré un mapa pero los destacables por ahora porque ya lo tienen implementado son oregón y baja california en canadá vale bueno un apunte que sí que es importante para arcaea es que la producción de los créditos para poder producir créditos no tienes por qué estar por ejemplo en california en la planta pero sí dentro de una región que se llama web que es casi la mitad izquierda de eeuu y canadá entonces todos los que estén por ejemplo en nueva york esos no van a generar el cfs vale sin más un apunte vale entonces vale aquí veis un poco los precios en la izquierda veis en canadá como la implantación del gas natural en coches veis que contó años bueno el gas el cng el gas comprimido contó durante años con subvenciones que que subvencionaban tanto la flota de camiones de gas como dispensadores e hizo que la demanda se disparara sin embargo al terminar desde 2014 se ha estabilizado y la oferta ha aumentado mucho porque sobre todo las granjas de animales se vamos se forraban entonces se ha estado produciendo gas renovable que iba todo para canadá a montones la derecha que curioso bueno el dinero va donde donde está el dinero era un negocio que apenas no existía y de golpe y porrazo se todas las plantas empezaron a hacer esto incluso plantas pequeñas granjas pequeñas hacían hubs para minimizar los costes de la tubería y de todo y vamos incluso vi unas noticias de una una población que se quejaba de que los LCFS eran racistas porque sí hay de todo porque afectaban a los a los latinos más que a nadie porque bueno todo un cuento raro ya hace tiempo que la leí pero pero sí me llamó la atención y vale en la gráfica de la derecha veis los precios más o menos del LCFS que se va moviendo estaba por aquí a principios veis que aquí veis que aquí empezó a caer ahora ya te digo que hizo un pum en toda regla era de esperar porque si te fijas aquí la demanda que es esta línea y la oferta es que vamos casi se han casado han llegado eso es entonces esto es 2020 esto es 2020 Q3 entonces no ha parado de aumentar hay todavía muchas plantas incluso aún haciéndose de hecho no sé si hablaban de 300 más que es más de lo que había o sea que eso se va al carrer salvo que suban mucho lo normal es que se empiecen a vender en otros estados a Baja California a Oregón y todos los que lo vayan implementando pero vamos se han pasado de frenada claramente con los créditos entonces ahora están ahora creo que están en 90 80 la verdad que es difícil esto de escribir de aquí vale ahora entiendes lo chungo que es escribir en el PowerPoint por eso por eso bienvenido a nuestro mundo bueno me hice bastante bien dentro de lo que cabe vale desde el principio cuando miré el sector yo con el LCFS era muy negativo por esta gráfica vale era muy negativo y me he querido alejar de las plantas de excrementos por esto porque dependen de los créditos LCFS porque son producciones pequeñas por lo tanto van a generar pocos rings pero son muy ecos y entonces van a generar muchos LCFS y entonces eso quería alejarme cuando lo vi se ha ido al carrero bueno cuando actualices esto teniendo en cuenta todo 2021 y todo 2022 pues pintará mal ¿no? sí, sí ahora mismo ya te ibas a desplomar a 90 que eran precios que no se veían desde años atrás entonces todo esto ha caído vamos sin límite entonces bueno viendo un poco cómo afecta a ver espera dónde está el cursor vale vale esto es un mapa simplemente para que veáis con colorines cómo se van implementando estos programas hay Oregón Washington y Canadá que lo están ya ultimando Baja California que tiene algo similar y hay muchos que lo están poniendo ¿vale? más claritos claro ahora lo entiendo bueno ya luego hablaremos del FG claro por eso te decía yo al principio pero tienen todas las todas las plantas o casi todas están en el este sí claro por eso les da igual ¿no? sí tienen muchas en el oeste porque las han comprado también pero pero sí en el este esas no van a producir es que muchas antes venían de ser eléctricas entonces ahí les daba igual pero ahora ya no entonces esas van a tener que esperar para producir el FFS de todas formas luego vemos con cifra lo que supone creo que tengo a ver no lo tengo escrito como tal pero vamos ahora mismo el lo que supone el LCFS sobre el sobre el gas renovable son unos 6 dólares más ¿vale? a los 40 del ring súmale 6 por el LCFS y luego el Henry Hall ahí ya estamos ahora puestos ¿vale? luego lo veremos en una gráfica que va sumando todos los los conceptos pero vamos aquí si paso vale estos son los los programas en los que ya está activo California Oregón y la Colombia es igual ¿no? es el mismo método ¿no? es el mismo método pero los precios son diferentes aquí veis una gráfica que recoge los tres veis como en la azul son los de California se han ido desplomando y en cambio la naranja de Oregón pues no se ha inmutado demasiado y la de Baja California pues la de Colombia Británica pues tampoco ¿vale? que es la gris entonces mucho se trasladará tienen otra moneda y tal y aquí veis otra comparativa también Oregón en la azul y California pero aquí nos recoge 2021 y bueno a ver para lo que nos atañe el LCFS lo veo como un extra nada más no dependemos de él pero bueno todo lo que entre mejor ¿vale? otro programa que aún entraré menos en detalle es el RPS el RPS es para electricidad y generar red este sí que ya no es compatible con los anteriores este porque tú claro o el gas lo mandas para camiones de combustible o lo usas para generar electricidad las dos cosas a la vez no puedes claro entonces en este programa por cada energía renovable que produces te dan créditos REC que tienen su precio también ¿vale? básicamente por cada megavatio hora se obtiene un REC en el mapa veis distintos estados que es bastante amplio y tal como decíamos no es para transporte así que no sería compatible con los otros créditos y veis en la gráfica la comparación entre el precio del REC y lo que vale el D3 el RING el RING no te dan un duro efectivamente no vale la pena entonces directamente si puedes elegir el gas de electricidad mejor hacer el upgrade y mandarlo al sistema además es normal porque compites con la eólica y la solar al final este programa se creó prácticamente para ellas claro entonces la capacidad de producción de ellas es mucho más porque puedes poner miles y no depende de un vertedero que tienes ubicaciones limitadas etcétera entonces hay algunos analistas que apuestan por una extensión de este programa específicamente diseñado para el RNG pero queda mucho para que se haga realidad y sí que es verdad que cuando tienes la planta en el quinto pino muy lejos de la red de tuberías pues puedes producir electricidad y ganar algo con ella pero claro solo cuando no hay más remedio sino upgrading y vender el RNG ¿vale? claro porque el gas tienes que meterlo al sistema y claro tener una pipe cerca pues no siempre la tienes eso es y no son baratas vale último programa el TAS45Q este es el de la reducción de carbono esto no acaba ninguno es que no va a darme dinero es como que me va soltando vietes de Monopoly tío sí sí y los sumas además el de la electricidad no pero este sí este también lo sumas vale este es un crédito fiscal por capturar óxido de carbono las plantas de vertedero ya capturan de por sí parte del carbono porque se queda enterrado y y también generan créditos por esto además se pueden hacer proyectos adicionales de de captura de carbono CCS que se llama y secuestración captura y secuestración para beneficiarte de este crédito fiscal y además no sólo cobras de este crédito fiscal sino que también reduces el CI por lo cual recibes más créditos LCFS vale tiene ese doble efecto estos proyectos de mejora digamos en las plantas este proceso es mucho más barato que de normal ya que aproximadamente dos tercios del coste de la separación del CO2 ya la tienes hecha porque ya tienes el gas separado uno del otro y normalmente es lo más difícil separar el CO2 vale para capturarlo después analistas del sector estiman un break even para el RNG de tan sólo 5 dólares por tonelada y el crédito fiscal es de 50 que además también se ajusta a la inflación que pueden ser pipas pero bueno no está mal todo suma además esperan que esos 50 dólares aumenten a 85 próximamente porque estaba incluido en el programa de Biden Build Back Better está recazado como sabréis pero se espera que se dividan eso es pero se espera que se dividan dos uno que digamos con la parte que los republicanos van a apoyar para que se apruebe algo al menos y otra con la más más de Biden digamos y entonces este programa la mejora del Tax 45Q va a ir en la buena en la que se va a aprobar no en la parte ideológica de hecho se hicieron propuestas para ampliar de estos 50 dólares ampliar a 150 pero la propuesta de los republicanos más alta fue de 85 ¿vale? y se espera que se queden esos 85 aunque Arcaea esto no le supone demasiado pero bueno le supone una media de un dólar y medio por MMBTU claro el porcentaje es poco el porcentaje es poco pero todos suman otro billete de Monopoly efectivamente y si aprueban el 85 dólares y lo suben ese dólar 50 se quedaría en 2.50 y esto entiendo que no acaba porque viendo la gráfica esta pone 2026 y luego en plan esto sigue no es de 2026 en adelante de hecho ahora mismo no está en los 50 que habíamos hablado que ahora está sino que está en 39 eso es está por aquí esto va aumentando pero aquí se para de aquí para adelante es 50 y lo que quieren aumentar es que de aquí para adelante sea 85 entiendo vale esto además estos créditos fiscales no se ven directamente en las cuentas porque tienen 12 años para reclamarlo o sea tú vas capturando CO2 o CO y a los 12 años por ejemplo dice vale he capturado todo esto págame básicamente pero ¿qué ventaja tiene esperar en lugar de...? porque es como se hace porque tienes que va por proyecto y ese proyecto acaba a los 12 años luego ya no te pagan más de aquí no vamos a ver un duro hasta 2000 efectivamente ya básicamente de hecho ese duro es reducir reducir impuestos ¿no? pero bueno es lo mismo ah bueno sí pero bueno sí es lo mismo pero sí no lo ves de momento no lo ves vas a tardar en verlo y de hecho bueno le preguntan en las en las conference call a Arcaea y dice que además estos proyectos que el tiempo medio para que te lo aprueben de captura adicional me refiero no el que viene ya por defecto pero el de captura adicional que el tiempo medio están en 8 años que es una locura que es una locura para que te lo aprueben y dice que esperan que se reduzca muchísimo pero bueno da igual eso queda como opcionalidad y punto no cuentas con ellos y ya está vale por fin he acabado con las regulaciones obligatorias pero sí que hay otras regulaciones voluntarias voluntarias que es que oye soy señor ciprés tengo un gran negocio en mi aldea y quiero comprar diésel renovable para mi tractor ese negocio es bajo lo que tú quieras eso es soy amazon y quiero que ser el más eco del mundo y quiero que todos mis camiones vayan con el remejo o sea me ciprés aceite de soja para el tractor entonces aquí veis bueno hay otras que no he hablado como del NOX pero vamos es que son céntimos vale es todo el RIN prácticamente sí la mayor parte sí el 70% del precio es el RIN vale entonces existe una demanda voluntaria de empresas y organismos cada vez más grande sobre todo públicos y creciendo muy fuerte e incluso si te fijas a la derecha donde está bueno sale por ahí el iconito hay empresas estatales chinas ciprés ¿qué dices? que tienen un mandato para 2025 de utilizar el RNG estas empresas en general todos no solo las tiras están dispuestas a pagar un premium por ese gas renovable y la demanda está muy limitada y fragmentada bueno la oferta perdón en muchos casos de estos players darán darán importancia a la escala pues claro un Amazon o un UPS si le dices te doy 0,01 MMBTU yo que hago contigo aunque me lo des no lo quiero entonces van a tener que ir a un productor con escala grande y eso hasta ahora no existe Alcaya va a ser así el primero vamos sin duda vale muchos de estos casos son utilities que ni siquiera van a generar no lo van a utilizar para transporte y entonces no van a aprovechar esos créditos están dispuestas a pagar un premium pero sin sin beneficiarse de los programas que hemos hablado y claro van a tener que competir con el precio que le pagan por el otro lado gente que si vaya para transporte que vaya a monetizar esos RINGS entonces van a tener que competir con ese spot ¿cómo van a pagar tanto? no, tanto no efectivamente en cierta manera van a tener que competir con ellos evidentemente tú no puedes el Henry Java 3 y dices te pago 4 cuando el otro te está pagando 50 claro para eso no monto un programa de estos porque no te lo va a vender nadie entonces lo que sí utilizan es otras armas digamos facilidades y compromisos para competir con precio para reducir ese premio como por ejemplo la flexibilidad es decir puedes venderme entre tanto y tanto tú eliges o puedes o me comprometo durante 20 años o te pago mejor ¿vale? al final todas esas cosas juegan también en la balanza y bueno no sé en qué quedará porque vamos es mucho compromiso no sé si veis aquí el 12% en California quiere que el 12% del gas que se suministra a las utilities sea RNG tú ya sabes perfectamente que un PowerPoint te lo aguanta todo o sea no hay mejor muro de contención que un PowerPoint pero claro esto es el PowerPoint de California no el de la empresa entonces sí sí pero igual California igual sí sí y bueno por dar una cifra de esta demanda voluntaria con los programas que ya se saben hoy en día sin especular con futuros solo lo que ya hay para 2030 se cifran 180 millones de MBT sin tener en cuenta el transporte esta parte es clave excluding transportation es decir sin tener en cuenta donde más me pagan que es donde va a ir la producción básicamente esperan hay una demanda de 180 millones de MBT y la producción en 2021 fue de 70 millones o sea supera la demanda voluntaria supera claramente la oferta cuando tengan que pagarlo a ver qué hace efectivamente eso también es verdad pero bueno al final California y tal como no lo tienen que pagar solo saca una ley para obligar a que las utilities lo compren eso sí pero luego le sube la luz al usuario final y a ver a ver a ver qué pasa este invierno en Europa cuando suba la luz por 3 y por 4 si la gente se enfada o paga sí para para que algunas algunas referencias que sí que tengo de fuentes del sector es que comentan que hay compradores voluntarios que hace 2 años conseguían cerrar con facilidad contratos de largo plazo a 15 dólares que ya es un premio importante del Henry Hub que estaba en 2 o así y ahora les es totalmente imposible a menos de 20 de 20 para es que vender a 20 es un 50% de descuento respecto a spot sí sí tenía que firmar un contrato a muchos años sí y yo te digo que a 20 no son capaces de conseguir lo que tienen que subir de 20 y la demanda voluntaria aunque sea difícil de ver yo creo que es una parte importante porque te marca un suelo al margen de la estupidez y vaivenes políticos sí que es verdad por ejemplo también se comenta que la SEC se puede estar planteando obligar a incluir en la parte de riesgos de los reportes en los 10K por ejemplo el CI de cada empresa no sé si será verdad pero tampoco me extrañaría lo veo mucho bueno yo no sé quizás que tengo una mentalidad muy de hacer cosas lógicas pero esto lo veo demasiado optimista que incluyan simplemente los riesgos que decir oye pues mi CI no no me refiero que que acepten pagar 5 veces el precio claro sí sí a mí también me costaba pero estoy cada vez me vuelvo más believer de la demanda voluntaria por lo que veo ya te digo en los vídeos que he visto vamos se hace referencia y luego veremos a cuánto está firmando Arcaea pero sorprende vale y bueno si al final la SEC decide poner en obligar que se ponga el CI la huella de carbono de todas las empresas en los reportes pues esto aumentaría la presión y la demanda también pero bueno un último apunte de posible ingreso extra que habría que sumar ahí es el tema del hidrógeno más humo tío esto sí que es humo sí pero no tanto porque claro el hidrógeno de por ejemplo de ArcelorMittal que hablábamos que hablábamos antes y que salió en el vídeo del acero ese lo van a hacer ya ves que no tanto humo ¿no? ahí por un lado está el humo del hidrógeno va a ser el combustible del futuro y por otro lado está el de las refinerías el de el de la amonia el del metanol el de las acerías etcétera es verdad que al final te lo cuela todo el mundo lo mismo vamos a hacer la pipeline que esté preparada por si en el futuro también queremos llevar hidrógeno porque somos verdes porque es el futuro porque puede ser el futuro pero sí pero vamos el hidrógeno el hidrógeno es una mierda sí con ese futuro yo tampoco cuento pero sí que es verdad que lo que hablábamos de ArcelorMittal dice yo quiero ser verde o un no sé un Repsol de la vida dice yo quiero ser verde así que voy a usar para para el refino hidrógeno verde pues eso puede pasar perfectamente de hecho está pasando vamos no entonces bueno ahora mismo como ya sabe todo el mundo el gas natural es el que se utiliza para el 76% de vamos el 76% de los procesos fijándome en esta gráfica se utiliza gas natural el 23% carbón y nada un 1% restante renovable ¿vale? que es por electrolisis por electrolisis básicamente el hidrógeno es importante para fertilizantes como el amonio en industrias químicas en el acero en el refino etcétera ahí no es digamos que ese hidrógeno se tiene que generar sí o sí otra cosa es que sea renovable lo que se está haciendo hasta ahora es convertir el gas en hidrógeno mediante un proceso que se llama SMR que es steam methane reformation bueno SMR con oxidación posterior con el agua y os pongo ahí la fórmula que utiliza más o menos es en dos pasos pero vamos lo he puesto condensado en uno para saber de dónde sale el hidrógeno que utiliza para esto lo normal es utilizar gas fósil y el hidrógeno que se genera no es verde sino gris para producir hidrógeno verde en cambio lo habitual es utilizar el electrolisis del agua que es muchísimo más caro y muy poco eficiente pero claro si tú utilizas el método eficiente y demostrado y que todo el mundo está usando el del SMR con gas verde combinamos lo mejor de ambos mundos y tienes hidrógeno verde de forma eficiente vale si lo comparas a coste de producción va a ser el mismo que ya se está haciendo hoy en día simplemente que el gas que usas vas a tener que pagar el premium del RNG por eso digo que no es tanto humo si te centras en lo que ya se está haciendo nada de los coches con hidrógeno verde esa parte no vale he buscado pero no hay apenas transacciones de hidrógeno verde para sacar un precio de a cuánto se paga y la única referencia que se puede encontrar es el coste de producción o L-O-C-H que es leverage no sé qué cost hidrógeno por electrólisis utilizando la fórmula química bueno aquí hice un poco de de todo utilizando la fórmula química del SMR por cada molécula de metano se obtienen cuatro de hidrógeno y utilizando la masa atómica de cada elemento nos sale que por cada MMPTU se producen 11,2 kilos de hidrógeno cogiendo el coste mínimo de producción del hidrógeno verde de 4 dólares por kilogramo que eso es la única referencia que hay nos salen que se podría pagar 44,8 dólares por MMPTU que podría valer el RNG si se dedica a esto vale si le restamos el gen Rehab porque ya no lo podemos vender como gas pues nos quedaría un premium por convertir en hidrógeno de aproximadamente 38 dólares vale lo vamos a ver simplemente como una opcionalidad positiva no vamos a contar con ello pero hay que intentar darle un valor orientativo uno de los puntos sus positivos es que esto si se aplica a vertederos que son demasiados pequeños para ser suficientemente rentables si se utiliza para hidrógeno cambian sus economics y comienza a ser rentable con lo cual amplías el TAM de número de vertederos rentables digamos claro entonces puedes hacer este proceso en más vertederos vale lo veremos más adelante pero Arcaea cuenta con un departamento para el hidrógeno y no solo eso sino que también tiene la primera licencia aprobada por la EPA para explotarlo como piloto en una de sus plantas dos concretamente vale y como curiosidad para que veáis que esto no es tan ciencia ficción hasta cierto punto a ver la demanda va a ser pequeña no va a ser para sustituir a la gasolina eso está claro pero Raúl que sé que eres amante de la Fórmula 1 ahora has leído que en 2026 pretenden usar gasolina sintética si todavía no lo han aprobado pero lo van a hacer lo van a hacer tiene pinta si porque además lo hace una empresa cofundada por Paddy Lowe que te sonará de Mercedes y están siempre metidos de los cabrones ahí es el CEO de la empresa que se llama Zero Petroleum y este combustible sintético básicamente se hace con hidrógeno verde mediante el autrolisis que es mucho más caro que usar RMG y capturan además CO2 del aire que tampoco es barato porque la concentración es mucho menor mientras que en una planta de vertedero ya tendrías ambas cosas listas y separadas simplemente como curiosidad y tal y bueno tras la chapa de todo esto vamos a componer todos los elementos y ver a día de hoy cuánto sería el precio de spot vale esto es todo sumado a día de hoy más o menos el Henry Hub es que está en 6,7 ha subido un poco más si bueno si es que viendo la esa el Henry Hub es lo de menos si entonces sumando todo esto te da 55 dólares sin contar el hidrógeno vale si contáramos el hidrógeno ya veis ahí 93 dólares este sería el precio ah pero yo pensaba que si usabas una cosa no puedes usar la otra o sea si lo usas para hidrógeno no lo puedes vender como gas pero si es hidrógeno lo vas a usar para combustible pero generas el ring también si lo usas como para combustible en América sí ah hostia ¿entiendes? más billetes de Monopoly por todos lados hostia se va combinando es como sí lo que pasa es que el hidrógeno es opcionalidad y ya se verá ¿no? pero pero sí hay que ver claro hay que ver que esto dé mucho dinero en unos años pues imagínate el hidrógeno sí yo creo que el tema del hidrógeno verde incluso lo vimos en alguna presentación de una refinería que parecía que lo usaba hidrógeno verde mediante electrolisis y y bueno yo no soy muy partidario pero pero lo están haciendo cada vez más y y ahí es que no hay color de costes usar el RNG versus electrolisis con renovables no hay color porque es muy poco eficiente 5 o sea es que está 55 dólares que locura tío sí eso multiplicado por 3 con 4 pues casi los 180 180 de TTF sí 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 vale lo veremos más adelante pero para que sepáis lo que esto supone en términos porque hasta ahora he hablado de un precio spot pero nada de vida ¿no? y como diría Ciprés pim el estas serían las economics de un RNG de vertedero medio con un royalty de un 20% que es como suelen trabajar con una amortización a 30 años del CAPEX pero vamos ya veis que llama la atención tanto el OPEX como el CAPEX que es ínfimo especialmente viendo la cifra final que es de locos claro que el payout es bajo ¿no? o sea el tiempo que tarda en pagarse el CAPEX con lo que se gana con esos precios de FODES claro al final fíjate si te cuesta 30 ¿no? una 40 va a parte la amortización de lo que sacas en verdad claro te lo pagas en nada te lo pagas como en nada vamos es en ya lo veremos después pero pone que entre 2 y 4 años te lo tienes pagado es nada y ahí los gastos operativos ya ves que mantener esto es que es un negocio quitando la royalties que hay que pasar por ahí si pero eso es algo fijo realmente solo te va a quitar un porcentaje del o sea que la royalties eso es lo que le damos al dueño del vertedero eso es es un 20% antes antes se estimaba entre 10 y 20 pero vamos creo que hoy en día se está fijando en 20 casi siempre y si te fijas dices si miras el break even el break even son 5 dólares nada más o sea que realmente hoy en día con el Henry Hub como está es incluso rentable sin premio ya pero no hay que hacer trampa porque si está si nos diese en 10 esto valdría mucho menos si nos dice en 10 el Henry Hub no si te pagas en 10 a ti en total ah claro el negocio seguiría siendo bueno pero probablemente lo invertiría exactamente ese es el punto sin duda vale entonces como veis de los 55 que entras vamos pone que como es a 30 años inviertes 30 millones y produces un millón de MMBTUs si lo vendes a spot en un año sacas 40 y la planta te ha costado 30 básicamente si las economics tienen buena pinta si se mantiene el spot eso es espero con esto haber captado la atención este es un pequeño inciso a modo de resumen de las formas de monetizar el el RMG bueno el biogás en general vale en un vertedero como decía en un vertedero esto es más o menos la composición del biogás entonces con el con el dióxido de carbono lo que haces es secuestrarlo que te da algo de dinerito y con el metano tienes dos opciones o produces electricidad que da algo pero el RMG da mucho más y el hidrógeno muchísimo más entonces son los caminos en el caso de una granja de de excrementos pues simplemente tienes metano es más fácil y tal hasta ahora lo que se estaba haciendo es ventilarlo y en todo caso quemarlo como mucho claro que eso es lo que dices que se hace en Europa y aquí RMG a full porque está con las subvenciones si en Europa también se quema para para plantas de electricidad vale también se quema no en todos los casos pero cada vez más pero pero vamos es que no da nada ya viste comparando lo que era electricidad versus no tiene no es competitiva contra las olas eso es vale eh hasta ahora sobre todo viendo esto lo que estaréis pensando es que suena demasiado bien no sé si es lo parecido pero es lo que yo pensé cuando cuando vi esos números yo lo veo muy difícil eh veo muy difícil y muy complejo esto tiene me recuerda a Golar tío y Golar ha sido jodida pero que es la parte hasta ahora que más te esto es muy complicado con inversor que un inversor retail lo entienda pero que desconfías de esto por ejemplo no no yo no o sea pues se puede confiar de muchas cosas pero el inversor a ver como no sé como va a conseguir la confianza en todo el tema de los rings algo que depende tanto de ese es una ese es un punto positivo ya lo veremos ¿tú crees? bueno luego lo sacaré ese no un punto positivo no me refiero que ese es que ese es un punto importante un riesgo importante ¿no? ah vale vale y luego veremos como lo lo el problema es que el problema es que no es simple no es tan simple como debería o sea no es tan simple como el negocio parece que es claro hasta ahora he hablado del sector en general no he hablado de la empresa correcto correcto entonces luego eso es otro cuando vayas a hablar de la empresa avísame corto el vídeo y hacemos otro para la empresa ¿sí? vale pues si no va a ser ese vídeo vale el vale entonces decía que suena demasiado bien esta parte vale pues ahora vamos a desconfiar de esta parte las economics son brutales tío esto tiene un payout claro esto es mejor que lo que ha firmado Matt Dady hoy efectivamente pues si tiene un 80% de pero bueno luego eso te lo pregunto te lo pregunto luego vale entonces yo lo que pensé dije aquí esto me están tomando el pelo y entonces lo que hice fue ir a ver empresas del sector analistas independientes etcétera yo es lo primero que pensé que esto no lo sé Rick parece falso y lo que vi para mi sorpresa es que todo cuadraba vale os traigo un resultado de un análisis puramente sectorial de Stifel de 2020 si lo buscáis lo encontráis fácil ponéis RNG Stifel no hace falta 2020 pero vamos análisis y veis un documento muy interesante donde se ve la enorme rentabilidad que no es ninguna quimera de hecho son mucho más optimistas ellos que lo que habíamos visto los otros vale ellos utilizan de modelo una planta que produce un millón de M M Bteus al año y con los precios de aquella época que el ring estaban aún en las exenciones de Trump a 1.50 y los LF estaban en 200 salía un RNG de 31 vale ahora están en 55 decíamos entonces pero aún así el OPEX que ellos cifran que es la parte interesante no ver si si el OPEX es tan bajo si el CAPES es tan bajo etcétera el OPEX veis que cuadra perfectamente con lo que estábamos mirando y el CAPES lo mismo hablábamos de 30 millones por planta y aquí hablan de 27 para una planta media aquí en este en este tema del CAPES además aquí están incluyendo ya las royalties están sumándolas ya entonces claro es mucho más optimista de lo que estábamos viendo nosotros es demasiado bueno los números que hay y cuando algo es demasiado bueno lo que tiende es que entren muchos players al sector efectivamente eso por supuesto eso es como la ley de la gravedad eso va a ocurrir el dinero llama al dinero el CIPES está ya mirando cuánto ahorros tiene y va a montarse una granja de estas y por eso luego veremos cuál es la ventaja del sector porque ese es para mí el broche del sector porque dices es que esto va a pasar y eso es lo que ha pasado con las granjas de California ah claro lo del LCFS efectivamente han ido todas como borregos ahí oye que aquí se gana mucho dinero y han ido todas como locas ¿vale? por terminar con esto veis que bueno la rentabilidad es enorme aquí tienen una tabla de sensibilidad de cuál es el IRR en función de distintos precios del RIN y del LCFS cuando hicieron el estudio estaba aquí marcado en la tabla pero es que ahora estamos aquí en el RIN vale el LCFS sí que se ha ido a menos pero el RIN se ha multiplicado o sea ha ido a 3.40 el último reporte que hay entonces si te fijas aquí si si la rentabilidad era el del 93% que fíjate tú que cifra ahora tienes que aplicarle otro salto más más o menos como este pone que estaría en 110 claro claro de rentabilidad con los números de ahora claro si es que está claro no te jodes que si la comparas con Kistos claro Kistos también tiene triple dígito de rentabilidad pero sabemos que los precios no pueden durar tanto eso y luego los riesgos de la operación que tiene unas reservas que tiene claro que estos son 20 años sólidos 30 30 30 bueno pues eso claro son 30 años sólidos y y y que nadie te lo va a quitar la la concesión mientras tanto la concesión no lo que te pueden hacer es que cobren menos porque bajen los RINs dices claro es que si no te esfuerzan a bajar los RINs esto es demasiado bueno esto no claro pero ya vimos que que estábamos en el 5% de lo que pretendía la el ya pero bueno yo que sé a lo mejor tú te crees que te van a dejar triple dígito de rentabilidad durante 30 años es que no tienen otra forma de evitarlo al final la forma que como se soluciona esto el mercado es trayendo nueva competencia ¿no? porque no porque esto al estar tan eh subvencionado si te dicen el máximo retorno te voy a dar es un 30% 30% está de puta madre claro pero ellos solo controlan el RIN dices que sabes el retorno esto depende un montón depende si eres excremento si eres vertedero que vertedero eso es correcto pero bueno yo que sé yo a mi estos números me parece una locura tío y aparte que los RINs como te toquen el de 3 afectan al de 5 al de 4 eso lo hemos hablado antes eso es un castillo de lentes ahí montado correcto pero ese es igual que el sistema de hoy mañana se puede inventar otro podría lo pueden quitar cuando les vengan cuando les den ganas en teoría es que también es verdad que nosotros solemos estar en la otra en la otra calle en la que te putean porque eres el malo aquí eres el bueno lo mismo lo que hace en la pelota pero se me hace complicado aquí le interesa que haya mucho más le interesa que estén todos los vertederos sacan de RNG y después ya hablaremos de cortar el retorno pero da igual que lo que cortes el retorno al 50 todos los proyectos van a seguir para adelante aunque ahora en la mitad quiero decir sí pero bueno si no los hacen ahora será por algo tampoco hay digamos sobre todo un gobierno no tiene prisa no va de un mes para otro de momento esto no lo conoce nadie más que aparte esto esto está suponiéndoles 8 céntimos no 0,8 céntimos a la gasolina no es nada tú te estás forrando sí pero para la gasolina que es lo que a ellos le afecta es que ya me da cuenta de que ganar mucho es peligroso pero cuando afectas a los demás ¿no? al final ¿por qué van contra porque ganan mucho quistos? porque el gas que pagan los ciudadanos les cuesta dinero si tú lo ganaras de otra forma que no le afecta a los ciudadanos no le importa bueno ya veremos pero sí se me hace raro se me hace raro que esto dure 30 años tío como sea bueno va a ser cierto vamos a verlo y luego luego volvemos a ese tema porque hay varias cosas importantes que no quiero adelantar vale entonces aún así dije vale este estudio me lo confirma vamos a mirar más más cifras entonces ya pongo abajo que la American Gas Foundation estima que se vendió el RNG a una media de 32 dólares en 2020 no entre 2017 y 2020 que estaba empezando y el de excrementos en 103 eso fue más o menos el precio medio en esos 3 años y el break even lo veis debajo en 2022 en 2020 osciló entre 7 para vertederos y 18 para granjas entonces veis que la rentabilidad no ha cambiado sino que ha mejorado no ha ido a más y que además el break even es razonable no es un negocio en el que puedas entrar en pérdida fácil ¿no? y lo que os comentaba de los excrementos de las granjas que se venden mucho muy por encima del precio de gas de vertedero por los LTC vale bueno como veis la rentabilidad es asombrosa pero pero se confirma vamos a ver otro vale también he mirado no he sacado de estos pero he mirado otras otras empresas como Montau Cameresco Opal que incluso ha hecho un pipe recientemente y puede ser interesante pero bueno no es tan pure play de vertederos tiene también dispensadores de gas y tal pero pero bueno todo se confirma todo lo que he visto y lo he buscado porque me parece como dices tú demasiado bueno lo confirma ahora bien que puedan meter mano a esto pues ya veremos vale a modo comparativo simplemente no voy a entrar en detalle que el que quiera que lo pare pero vamos aquí están las economics de otras fuentes de RNG vale para granjas de vacas digamos la industria láctea o cerdos o en digamos en de cloaca ¿no? también que se puede hacer esto mismo para que las las cloacas digamos los los no sé cómo llamarlo en español me sale en inglés pero vamos ahí está traducido como instalación de recuperación de recursos hídricos pues eso también se puede poner plantas de RNG el veis aquí llama la atención eso el precio del del RNG al que venden es 110 112 mientras que en la anterior estábamos en 20 en 31 haciéndose a la vez este estudio esto es por por los LCFS que como tienen un un coeficiente de carbono tan negativo pues valen mucho más vale claro MMBTU que locura madre mía sí sí 110 112 y se han dado casos peores porque eso ha llegado a a 200 y más y solo te sale una TIR del 35 sí porque la producción es muy pequeña fíjate que esto es esta yo creo que está mal vale esta hay que ajustarla porque he mirado en en internet y tal pero si te fijas 84 MMBTU por día o sea no son nada no he hecho el cálculo no he hecho la memoria 84 por 365 son 30.000 30.000 cuando nosotros estábamos hablando de un millón claro es enano sí sí es enano y claro como en los rings lo que te pagan es por MMBTU pues ahora entiendes que aquí los rings les da igual porque producen nada pero a los LCFS les vale mucho vale vale viendo esto podéis entender que haya ocurrido que se haya llenado California de 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 incluso claro incluso a 31 me parece va que se llene también hombre sin duda sin duda sin duda date cuenta que estás poniendo un un CAPEX de 7 operarla te cuesta 0,2 y ganas 3,2 o sea es una maravilla igualmente entonces por eso se han saturado California con estas plantas no nos afecta no compite con el con los rings porque porque apenas produce rings entonces no ni se nota todo el si es por el otro lado es por el otro lado eso es vale eh eh vale vale aquí esto es lo que decía esta producción está mal porque el este tamaño de cerdos es es ridículo he estado buscando en internet para ver si tenía sentido y y debe ser una rata porque la granja más grande del mundo en China tenía menos de 100.000 cerdos o sea que vale ahí ponen 450.000 cerdos porque de hecho yo lo miré y dije coño esta producción no está tan mal 900 por día si lo haces pues ya sale algo decente pero entonces esto está basa esto es inventado supongo que ahí pero es lo único que hay que corregir la producción la cantidad de cerdos por producción porque al final este opex no es mantener a los cerdos vale los cerdos ya cuenta con que los mantienes igual pero igualmente esto no lo hacemos nosotros ¿no? no nada entonces avanza avance me da igual los cerdos efectivamente vale ya sabes que eso tiene rentabilidad 46% de ti planteatelo como conclusión únicamente que me gustan mucho más los vertederos no solo por su rentabilidad que ya salía mayor de por sí vale ahora sería un 100 y pico 100 y pico sino que también no dependes tanto de de los LCFS que está saturado y sobre todo que la competencia es muchísimo menor porque el número de vertederos es algo que no puedes duplicar en ningún momento está muy limitado hay unos 500 vertederos rentables y de ahí no vas a pasar es decir sabes de sobra con cuánto compites ¿no? incluso si te quitas de en medio los planes renovables si vas a la demanda voluntaria con los precios que estamos viendo de 20 dólares se está sigue siendo un negocio estupendo o sea hay 500 sí luego entro con ese tema del TAM porque es importante hombre es que si está limitado por ahí por eso dije que me estaba que no quería adelantarme pero esa es la gracia yo creo por eso me gusta tanto este sector porque solo hay 500 vertederos y de esos no todos son igual de rentables y entonces hay una pelea va a haber una pelea fiera por esos vertederos pero después tienes 30 años en el que no va a entrar nadie a pelear contigo ¿y cuántos tienen? ¿cuántos tienen ahora mismo? si te fijas ahí esta diapositiva justo en 2020 tan solo había 67 60 bueno la demanda no la voy a comentar porque es la misma que el gas ¿vale? siempre que sea ver en la gráfica de la derecha si veis aquí esto no ha parado de aumentar a unos ritmos importantes por lo rentables que son entre el 15 y 20% anual se estima durante los próximos 20 años un sector creciendo fuerte pero incluso a estos ritmos vimos que la demanda es muy superior tanto los estatutarios como la voluntaria y a finales de 2020 tan solo había 157 proyectos operativos esto en general no de vertedero 157 proyectos operativos sobre un total de 30.000 ubicaciones posibles rentables solo había 157 en los quesitos en el quesito de la izquierda veis como la inversión es grande ¿vale? estos son los proyectos operativos en 2020 que ya había 67 en vertederos pero 58 en granjas y fíjate en construcción aprobados por la EPA de las granjas ya se estaban tirando como locos ¿vale? ya es el 75% prácticamente de la tarta y en vertederos sí que había 26 pero 26 sigue siendo un número que a mí con estos números me parece ridículo con esta rentabilidad ¿eso de qué año es? 2020 vale se estima que actualmente esta cifra se queda corta en 2021 hay unas 300 plantas en construcción de granjas solo en California por contextualizar en España hay solo un vertedero que hace 6 meses había un vertedero que aprovechaba RNG que hacía RNG y ahora hay 3 o 4 o sea claro porque no hay RINs de esos no pero si hay CO2 y TTF que es lo mismo es comparable hombre si tienes el TTF sería como el Henry Hub tú pongas el Henry Hub en 50 pero el TTF no va a estar a 150 para siempre ya ya obviamente pero vamos ¿en qué estaba? ¿en qué lo pones? da igual si lo pones en 25 o en 30 ya no te está tan rentable ya no te está tan rentable bueno yo que sé vamos a ver a lo mejor el final del vídeo este es montar un este seguro que tenemos alguien de Momentum que tenga o conozca a alguien que tiene un este pero tú piensas que que el break even era 5 la producción o sea que si está 20 hombre pocos negocios hay no a 5 MMBVTU yo te lo he dicho en euros megavatio que será mucho menos serán que es 5 puedo sacar bueno ya lo hacemos lo hacemos para el siguiente para el siguiente vídeo vale ceñéndonos al vertederos la oferta el de un total de 2.000 vertederos que hay en Estados Unidos solo unos 500 son altamente rentables por tamaño y ubicación de los cuales aproximadamente 100 están siendo ya explotados o en construcción o sea que quedan 400 por conseguir ¿no? eso es si bien vimos al principio que la basura sigue creciendo tanto en términos per cápita como términos absolutos la tendencia es que el número de vertederos disminuya y se concentre lo que implica que los que están activos se vayan a hacer más grandes y más rentables cada vez ¿vale? cuanto más grande el vertedero mejor más rentabilidad pero más gasto eso es más gasto con menos gasto quiero decir sí, sí, sí ¿vale? o sea que el objetivo es mandar a nuestro comercial de ventas a darle royalties y que nos dejen el contrato ¿no? ya iríamos nosotros a montar la tubería sí, además hay un efecto tecnológico que el sector es relativamente nuevo y con la mejora tecnológica o aumento del precio de los rings pues mucho que que tal ya se verá podría aumentar el TAM también ¿vale? de esos 400 que hablábamos que quedan libres se puede aumentar incluso con el tema del hidrógeno que hemos hablado eso también podría aumentar el el total addressable market aunque así aún así la producción de RNG va a seguir siendo muy limitada ¿vale? por física porque se produce lo que se produce abajo tenéis un mapa de ubicaciones operativas o en construcción y los candidatos rentables según la EPA a la derecha veis que los puntos azules parecen a simple vista más de 100 pero porque están incluyendo las plantas de generación eléctrica vale, vale, vale que son las que queman el gas perdón me voy a poner las pantallas vale esto una cosa interesante también del sector que da transparencia es que la EPA actualiza mensualmente el listado de vertederos con vamos todo tipo de detalles toneladas de basura que tienen cuánto biogás se produce de todo o sea que los cabrones actualizan esto todos los meses pero no te dan los datos que necesita desde hace 14 ¿no? sí los volúmenes efectivamente y también te dicen cuántos vertederos están y proyectos están aprobados ya es información pública pero vamos sin poder fiarte al 100% te vale para ver si la empresa te engaña o por lo menos no confiar ciegamente ¿vale? es difícil un poco de comprender el Excel pero ahí lo tienes si veis en los gráficos está algo desfasado porque es de hace 2-3 meses los que en la izquierda se ve un genérico de todos los proyectos incluyendo o sea por aclararlo el naranja somos nosotros ¿no? es que cambia cambia de color a la derecha el naranja y a la izquierda el verde el grande el más grande del sector eso es en proyectos esto no es proyectos afectados que faltan montarlos muchos de ellos ¿no? porque montados de momento hay cualquier cosa eso es son proyectos aprobados es más que nada lo que te dice más que el más grande el que más crece eso sí bueno el que más le han aceptado crecer hay que ver si luego pues se pueden a construir el proyecto tal empieza a funcionar ¿no? claro tú firmas primero con el vertedero y luego te lo tiene que aprobar la EPA correcto en ese punto en el que esté aprobada la EPA ¿cuál es el que más proyectos tiene? ¿vale? es el que más grande además si ya el porcentaje es sustancial estoy adelantándome pero tenéis otro Ingenco que está por aquí que es este marrón este Ingenco que este lo está comprando Arcadia también vamos en teoría está firmado pero falta la aprobación final vale entonces si sumas ambos quesitos pues ya veis que son claramente el número uno de los sectores con mucha diferencia en el otro lado son el amarillo que son el tercero o el cuarto más grande ¿el amarillo cuál? en el ese de la derecha a este ¿esto dices? sí, sí esta es empresa cotizada no, no, no Ingenco ah, no Ingenco es el de arriba entonces es que también está el amarillo fíjate la derecha ahí está sí tú dices que es el otro bueno todo suma sí porque estos son estos son plantas rng aquí bueno lo tengo aquí en rng hidrógeno y estos en general esto de aquí es en general todo o sea eléctrico también ¿vale? eléctrico más rng sería se enciende no te preocupes hay noudazpil sí y vale entonces veis que es el que más crece y el que más está creciendo y el que está apostando fuerte ¿vale? luego si entramos en los riesgos aunque hay mucha letra lo voy a pasar bastante por encima siempre hay riesgos como en todos los sectores primero la conexión con el pipeline que no es barata y la ubicación de la planta es un factor importante ya comenté que hay varias especificaciones por regiones que debe cumplir el gas para poder inyectarlo en tubería y esto complica el upgrading y por lo tanto el coste ¿no? y hay que competir y si quieres competir con el Henry Hub pues está complicado otro unido al anterior como podéis suponer no todos los vertederos son iguales la composición de la basura varía incluso con el tiempo y en algunos casos el biogas tiene una mayor concentración de dinitrógeno que hace que el upgrading sea mucho más complicado y veremos algunos ejemplos donde los productores han fracasado y bueno los he traído porque al CAEA triunfa por encima el dinitrógeno es especialmente complicado porque baja el poder calorífico del gas que es una de las medidas que tienen las especificaciones del pipeline y y es difícil de quitar si bien esto es un riesgo también puede verse como una oportunidad por ser pues quitar competencia ¿no? que haya barreras de entrada luego está el proceso del upgrading que tiene un coste sustancial que sin créditos medioambientales o demanda voluntaria dispuesta a pagar un premio no se va a poder competir un riesgo regulatorio y político que ya vimos que afecta a los créditos tiene por supuesto un riesgo de mercado tanto el Henry Hub como la demanda voluntaria puede hacer variar el precio ¿vale? este sí que es verdad que por ahora existe demanda voluntaria suficiente que está interesada en fijar contratos a largo plazo que ya hablaremos después luego está la prensión con los de los dueños de los vertederos o granjas que bueno no voy a entrar en más detalles hay de Freeman en Royalty hay una de Freeman que ya está si estás en vertederos sí porque es más profesional pero si estás en una granja es un factor pero la granja no da igual hemos quedado ¿no? sí, sí pasa que esto como lo hacía en general pues lo ha incluido ahí y luego el mercado de vertederos que está muy limitado y es excesivamente rentable esto vamos ya hablábamos que va a traer mucho capital eso es más positivo que negativo hombre va a aumentar la competencia sin duda la puja por las licencias pero una vez eres el principal player del sector yo creo que en el caso va a ser una ventaja pero bueno te lo compro sí ventaja riesgo es un poco como lo de la dificultad técnica de hacer el upgrading pero sí al final lo que sí que se espera con el tiempo igual ahora no porque hay mercado suficiente para todos pero con el tiempo la puja de las licencias va a volverse más dura y aumenta en las royalties ¿no? vale muchas veces incluso como es tan rentable los dueños de vertederos te exigen crear joint ventures para quedarse parte de los beneficios incluso pagar cifras pagar cantidades iniciales digamos por comprar esos derechos ¿vale? aparte de las royalties me pagas tanto por firmar el contrato vale la realidad es que por ahora los players con capacidad técnica y operativa que hayan demostrado es muy limitado y con capital reducido todavía queda mucho mercado por explotar es un mercado azul y dado el largo plazo de los contratos puede ser una oportunidad enorme para los que lleguen primero ¿vale? que esto es lo que más me gusta del sector dándose un poco una situación de marica al último ¿no? ya que si te obtienes una ventaja competitiva muy sólida y el que entre ahora primero yo tal como lo veo el sector es que va a haber este primer ciclo de explosión y crecimiento agresivo y que dentro de 30 años cuando los contratos venzan no va a ser igual pero 30 años tío o sea eso está muy lejos efectivamente sí por eso de hecho lo importante es ahora firmarlos ahora ¿sabes? lo que pasen 30 años ya veremos eso es y ahora hay que ir fuerte ¿no? luego un resumen de confianza de ventajas competitivas pues la confianza que tengas tras récord que hayas demostrado capacidad técnica etcétera la seguridad porque al final hay gas puede haber accidentes no es un tema menor sobre todo cuando por el otro lado está una empresa que capitaliza billions de gestión de vertederos y está en bolsa ¿no? el máximo ingreso eso siempre va a incentivar que contraten a uno o otro que la royalty sea mayor y no solo la royalty sino también que que seas capaz de sacar el máximo posible es decir si tú eres capaz de sacar más de aprovechar mejor digamos el biogás pues me vas a dar más royalties sí por resumirlo al final cuando tú eres el cliente que te interesa ir de la mano del mejor ¿no? eso es te da más seguridad y claro más rendimiento pero bueno por otro lado estará el que más te pague ¿no? ahí estará eso es esa es la otra parte y también el plazo cuando no es lo mismo alguien que te dice si dentro de cuatro años empezamos a ganar dinero que alguien que te dice yo tardo un año luego también la cartera de clientes sobre todo si eres team viuditas pues dices oye a mí garantízame tanto dinero al año y déjate de de rings y de rams y por último por supuesto el dinero cuánta regalía le pone ¿vale? al final se resumen en dos tamaño y escala y tecnología y know-how yo creo con esto acabo la exposición del sector ¿vale? una pequeña conclusión el sector es extremadamente rentable diría que demasiado es una fuente de gas casi limitada con flujos predecibles constantes durante al menos 20-30 años esto implica que el riesgo operativo realmente es muy bajo es decir no te va a fallar comparado con un offshore vamos las cosas que pueden pasar son el riesgo no está en o sea está de puta madre el negocio el riesgo está en que te paguen lo que tú crees que te van a pagar eso es pero vamos que el riesgo operativo es pequeño hay un riesgo de mercado como todo parece súper simple excepto bueno ya entraremos en el tema del upgrade que lo has pintado como algo peligrosamente sí especializado más bien que no todo el mundo es capaz de hacerlo igual dependiendo sobre todo del vertedero porque dependen de si tienen temas de obra por ejemplo residuos de obra el gas cambia bastante hay varias hay cosas que no he entrado pero vamos que hay que ser más especializado para hacer el upgrade pero vamos operativamente sobre todo tú sabes casi con garantías cuánto gas vas a producir todos los años vale se te puede estropear una pieza o puede haber un vendaval o yo que sé un tornado vale pero poco más y entonces eso si quieres hacer un hedge por un porcentaje alto no vas a tener problema porque al final cuando hablabas en quistas dices claro pero si firma el 90% y luego se te estropea algo ¿qué haces? ¿vas a mercado a cubrirlo? pues esto aquí no pasa vas a tener una visibilidad de caja muy precisa y por años es muy muy SG con todos los vientos de cola que eso conlleva a priori en cuanto a futuras regulaciones financiación y acceso a capital etcétera incluso al menos hoy en día ser SG supone que cotices con expansión de múltiplos digamos ¿vale? aunque en momentum no seamos muy desacuerda y muy importante el TAM está muy limitado al menos en vertederos es un sector en el que pega primero pega dos veces o como dicen los anglos de early bird take the worm conseguir los contratos hoy que no hay excesiva competencia dadas las economies locas que hay te va a garantizar una ventaja competitiva casi insalvable al menos durante ese primer ciclo que decía y durante 30 años que como decía es un montón y cuando toque renovar pues ya veremos incluso en ese caso partes de una cierta ventaja por ya estar ahí cuando renueves pues vas a partir con ventaja pero vamos que 30 años en inversión es un montón y ahora el sector es una locura el que se quede con las ubicaciones se las queda durante 30 años y hay poca competencia ahora mismo y bueno y ya si quieres cerramos esta parte pero los contratos que se están firmando cuando los firmas entiendo que te comprometes a montar el v1 o el v2 no sé cuál es no me acuerdo ahora mismo en un plazo de tiempo claro a empezar a sacar gas o sea royalties en tanto tiempo como máximo claro porque porque están firmando bueno porque van a tope van a tope sí, sí, sí es que el sector lo es así si tú tienes un sector que te está dando rentabilidades del 100% pues es que hay que comérselo hay que firmar hay que firmar ya hay que conseguir todos los vertederos los 500% y y ejecutar rápido y y de locos sabes al mí al final es cómo entiendo yo el sector ¿no? de decir esto está mal como dices tú y y es ahora o nunca y marica el último entonces antes de que lleguen otros cómetelo en Estados Unidos fíjate que es donde más avanzado está todavía está verde en España decíamos que hay un vertedero 4 que captan RNG hay que traerlo a a Europa sin duda y entonces eso el sector es es de marica el último y y lo que hacía falta es encontrar una empresa que que compartiera esta visión del sector ¿no? de dirigir nada de voy a hacer una planta esperamos tres años amortizarla después ya haremos dos ¿no? porque es que te van que te van a comer la tostada entonces hay que hacerlo ya y y en eso el FG Arcaea Energy es la mejor he copiado una frase de del 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 que decía solo necesitamos gastar alrededor de 20 millones de capes cada año de mantenimiento para mantener 400 millones de vida durante 20 años y ahí solo que puedo contestar con con shut up and take my money bueno y hasta aquí hostia el sector es complicadísimo tío ¿tú crees? esto es muy complicado joder o sea que yo lo entiendo pero lo tiene que entender el inversor retail el inversor profesional tiene que entender mucha gente sí pero al final es es muy simple o sea es muy simple aparentemente quizás se lo salve que aparentemente es muy simple pero aparentemente el tema de de los rings es complicado es complicado de entender las dinámicas eso sí las dinámicas entender o pronosticar el futuro es complicado esto es complicado claro pero al final es un poco yo que sé por llevarlo a un extremo pero el gas en Europa hace dos años nadie sabía que iba a pasar lo que pasó claro pero es que nosotros solo necesitamos un año es la diferencia aquí necesitas que aguante mucho tiempo no hombre si con un 100% de rentabilidad no hace falta tanto tiempo ya pero tienes que tener visibilidad el free cash flow si no la tienes o bueno no la tienes bueno luego esto entramos ahora es que eso la empresa lo hace claro pues eso al que haya aguantado las tres horas del tirón como Cipres y XGS y yo madre mía que no de su opinión en el Discord un puerto abrazo que mucho enhorabuena exactamente bienvenido al mundo de la inversión y de los rings y bueno ahora vamos a hablar de la empresa bueno vamos a cortar el vídeo y ahora vamos empezamos otro así que nada muchas gracias gracias el vídeo más largo de clase con diferencia ya bueno bueno